Raba Seda, van para Renfro, que declaraba en una entrevista ayer mismo que le hubiera gustado seguir en Granada y que le fastidió un poquito no tener una oferta antes de la de Surne Bilbao. ¡Qué canasta de Adam Smith que ha empezado caliente en las fauces de Felicio! 4-3. El partido sin duda hasta el momento, 8 ya para él en el Surne Bilbao. Y este es el hombre del cobiado, triple de Lluís Costa, que ya lleva 3-11-13. Está caliente, caliente Lluís Costa. Linnasson está en todas partes atrás. Es bueno tener un Linnasson atrás porque te cubre todo, porque ahí se había comido la puerta atrás. ¡Mira, mira, mira a Adam Smith! ¡La que acaba de enchufar a Adam Smith! ¡17-13! ¡Cómo está Smith! ¡Vaya arranque de partido! No está utilizando esas faltas Kulamay. ¡Otro triple de Christian Kulamay! Le dice Palopin, no le puedes dejar tirar, claro, las manos abajo de Sif. Y ahora te acaba de meter uno porque dices tú, bueno... Cuidado, momento delicado para el cobiado en Granada. Bilbao lo nota y Bilbao quiere más. Kulamay. Cogió el rebote, ataca al aro contrario. Kulamay, Kulamay, arriba contra tabla. ¡Cristian Kulamay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué segundo cuarto del Estonio! 41-34. Lo tiene que parar Palopin porque es la primera crisis del Covilac en Granada. Al que está sacando a empujones del partido Christian Kulamay. Ahora falla Chita en rebote, Felicio. Lluís Costa, el que está más fino del Covilac en Granada. 4 triples para Lluís Costa. 41-37. Son 14 los puntos que lleva el catalán. 5 arriba sur de Bilbao. Juegan los visitantes. A Yama Ponsarno no le ha gustado lo que ha hecho Lluís Costa. Y ha sacado a Panzarno para encimar un poquito a Lluís Costa. ¡Buenos cortes! ¡Qué buena la jugada de Kramer para que apareciera por atrás! Balón para Thomason. Defendido por Adam Smith. Thomason, Thomason, buscando el postmerio. Percutiendo hacia el aro. 3 segundos el triple de Kramer. Muy forzado. ¡La que acaba de enchufar David Kramer! Empate a 50. Decía ayer Alex Reyes en rueda de prensa. ¿Por qué no pensar en algo grande? Y un minuto después salía Yama Ponsarno y decía. Aquí los objetivos los marco yo. Tranquilo. ¡Vaya rebote de Sancha Quileya Jones! No había entrado el triple. Pero apareció el martillazo de Quileya Jones. Para reventar el aro de Mirivilla. 34 segundos por delante Renfro. Aprovechando el bloqueo de Linasson. Bota el estadounidense con pasaporte Bosnior-Zegovino. Interior para Linasson. Balón fuera para Christian Kulamay. Rompe hacia la izquierda. Kulamay arriba. ¡Qué partido del Estonio! ¡Qué barbaridad! Canastón de Christian Kulamay en su mejor partido en la Liga Andesa. Sin discusión. Thomason ante Linasson. Se libera Thomason para el triple que empata el partido. ¡Triple de Joe Thomason! Que está empezando a notar ese calor interior. Kulamay para The Reader. Se le escapa el balón. Muchos nervios en Mirivilla. La levanta The Reader. ¡No! ¡Kileya Jones! ¡Vale el campeón! ¡Qué tensión! ¡84-83! ¡Qué barbaridad! Partido nuevo. Spanish pick que solucionaba muy bien Cheetan abriéndose. Adam Smith. ¡Kileya Jones! Bien la defensa de Cheetan abierto. ¡El triple de Belvin! ¡Panzar! ¡Es de dos! ¡Es de dos! ¡Es de dos! ¡Con Vinpanzar! Thomason para el empate. Thomason demasiado largo. ¡Rebote Kramer! ¡A ver qué hacer la levanta! ¡Ponte Kileya Jones! ¡Eso! ¡Medio partido! ¡Vaya gol de Kileya Jones! ¡Cuidado con los cinco segundos! Balón para Thomason. Thomason ante Panzar. Le rompe bien por línea de fondo. Ataca Thomason. No se pita nada. El balón para Felicio. Palmea canasta. 92-90. Felicio al suelo. ¡Cuidado con esas rojas! Villas. Va por los 33. Kulamae dentro. Aquí se acaba la película. Victoria de Surne Bilbao. 4-1 para Surne Bilbao. Ahora Les Reyes volverá a decir ¿Por qué no soñar con la Copa del Rey?